¡Hola! En este video les muestro outfits combinando el color amarillo. A ver cómo se combina con prendas, con bolsa, por ejemplo, vean, con aretes. ¿Cómo combinar? ¡Ay! Pues aquí está padrísimo porque trae la blusa con limones, el pantalón amarillo, bolsa blanca, zapatos blancos, ¡ah! Aquí nada más el puro pantalón. ¡Miren qué bonito se ve! Amarillo con blanco, pues se ve súper. Amarillo con negro y blanco, aquí ya le puso más colores, también rojo la bolsa. ¡Guau! Miren. Y los zapatos azules. O sea que uno, dos, tres, cuatro. O sea, cada cosa que trae es de un color diferente. ¿Les gusta si este look se atreven a ponérselo así? ¿O prefieren algo más? ¿Cómo ella? Beige, amarillo y blanco. A ver. Aquí, animal print, zapatos y bolsas, suéter, pantalón tipo piel. Negro y amarillo. ¡Ay! También se ve bien padre, ¿no creen? Como que negro y amarillo a lo mejor es más para tiempo de frío. También negro, café, amarillo, tipo otoño-invierno. Aunque este es más mostaza, ¿no creen? Vean. Ah, bueno, aquí hace frío, se nota. Pero puso blanco con... ¿Cómo lo ven? Amarillo a mostaza. ¡Ay, el cabello! ¡Qué padre! Vean. La que se viste de amarillo, de su belleza, está segura. La manga está a lo máximo, como pueden ver, así como una manguita con un poco de volumen. ¡Ay! Este es chiquito. Así como que, ¡ay! Muy simple el vestido. Y el collar. Así, estos collares, pues, lucen muy padre porque, pues, nada los opaca. El vestido está lindo, está sencillo. Pero el collar, ahí es como el protagonista de los lentes. Miren qué padre. Y luego aquí... Vestido con botones. ¡Ay! Miren este con más volumen. Un vestido bien fresco, ligero. Blusa y falda. De esta tela, así como de hoyitos. Dos piezas. Miren qué padre. ¡Ay! La bolsa. Miren aquí también, cortito. La bolsa está a lo máximo, ¿no creen? ¡Ay! ¡Qué mangas! Este es como amarillo neón, ¿no creen? Oh, ya le llegó el verde. No, es amarillo, pero un amarillo. Unas mangas que nada más ella las trae así. Hay personas que sí les gusta como ser únicas, llevar cosas que nadie más las va a traer. Miren los zapatos y hace juego con lo de arriba y los pantalones, así como muy tipo marinero, ¿no creen? Y aquí amarillo, amarillo, amarillo mostaza con colores oscuros. ¿Qué tal aquí? ¿Qué tal aquí? Para tiempo de frío. Tipo otoño invierno. Un look muy juvenil. Ay, se ven bonitos los pantalones amarillos. De cuadritos, tacones amarillos y suéteres. Ay, por si le da más frío ahí tiene su bufanda. Con pelo cortito, amarillo, la blusa, pantalones blanco y negro. Pantalones amarillos, blusa negra. Ay, este vestido está padrísimo. Miren qué padre, así como puros hoyitos, bolsa blanca, minifalda, miren la blusa, puras hojitas por la parte de atrás. ¿Les gustan con tirantes? Hay que hacer un video con puros looks de tirantes. Miren este, dos piezas con bolsa morada. Y espero que te gusten mucho. Te inspires con estos hermosos looks amarillos.